Entonces, en este estudio que hicieron, 32 médicos en Pittsburgh en el 2002. Estos ya son especialistas de, en promedio, 16 años de experiencia, inclusive hasta más de 25 años. De cuatro especialidades, ¿no? Cardiología, infectología, hematología y medicina interna. Y les dieron cuatro casos para resolver, para plantear diagnósticos. Uno, obviamente, de cada especialidad, cardiología, infectología, hematología y uno de gastroenterología, ¿no? Les pidieron que hagan hasta seis diagnósticos diferenciales, a los cuales tenían que ponerle cada cada diagnóstico. Ponte, si eran tres o seis o dos, todos tenían que sumar 100% de probabilidad, ¿no? Y enumerarlas por la que sea más probable para ellos. Y la hipótesis de estos autores era que la especialidad del participante podía cerrar las respuestas de los médicos, ¿no? Y los inducían, ¿no? A que diagnostiquen más ACS de especialidad. ¿Y qué encontraron? Efectivamente, encontraron que, esto es el número de hipótesis diagnósticas, ¿no? Miren, hasta más de 100 obviamente juntando los cuatro casos y los 32 médicos, ¿no? Ocho médicos de cada especialidad. Los cardiólogos se iban más al diagnóstico cardiovascular, los hematólogos más al diagnóstico hematológico, los infectólogos más a diagnósticos de infectología. Y los de medicina interna, un poco menos, sí, se iban más a otros diagnósticos, pensaban en otros diagnósticos. Y también a enfermedades infecciosas que, sí, no, es un grupo de enfermedades mucho más frecuentes, ¿no? Entonces, la conclusión de estos autores era que, en base a estos hallazgos, los diagnósticos sí pueden sesgarse por la especialización de un médico en particular, ¿no? Y se recomienda, obviamente, que se piense más allá de la especialidad de cada médico. Es una paciente del 2012, bueno, la presentamos el año 2019, y que había sido operada de una ventracción por emergencia, no estaba obstruido y la cirugía fue sin complicaciones. Lo que pasó a la madrugada del segundo día de posoperatorio. Se despierta con disna marcada, taquimnia, tos, función de vitales alteradas, lo que llamaba más la atención era la taquimnia y la insuficiencia respiratoria, con una desaturación del 88%, ¿no? En el examen físico había roncantes, crépitos, y la placa era esta. A grandes rasgos se ven radioopacidades por acá, por acá. Los especialistas que llamaron hicieron diagnósticos de PID, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca, le dieron tratamiento con antibióticos, poniendo un monitor hospitalaria, furosemida, dexametasona, hiperatropio, o sea, para varias cosas, ¿no? La paciente mejoró algo, muy probablemente por el oxígeno. Otra cosa no le dieron. Pero como no salía del oxígeno, ya después de nueve días se le tomó una tomografía, y ¿qué salió? Que tenía una tromóembolia pulmona. Y recién ahí se empezó a dar tratamiento anticubulante y pasó a medicina. Pero es un error que el neumólogo piensa más en un diagnóstico, el cardiólogo también, en un síntoma que es tan inespecífico como dice.